Este soy yo, Thomas Zakaluk, técnico del Igme Cicic y estudiante de doctorado de la Universidad de Granada. Ahora mismo estoy junto a una acequia de careo en Sierra Nevada, una sierra semiárida en el sur de España. Por si no lo sabíais, las acequias de careo son canales que recogen agua del deshielo y la llevan a puntos donde es más fácil que se infiltre. De esta manera, aumenta la cantidad de agua subterránea, que surge tiempo después en manantiales aguas abajo. Hace más de mil años, tanto en Sierra Nevada como en los Andes peruanos, los habitantes se dieron cuenta de que al hacer esto, podrían disponer de más agua para riego y consumo humano en los periodos secos cada vez más largos y calurosos. En la actualidad, las comunidades locales siguen practicando esta técnica de siembra y cosecha de agua. Como habréis adivinado, en mi tesis doctoral investigo cómo funcionan estos caminos del agua y si pudieran servirnos para adaptarnos al cambio climático. Si bien algunos estudios científicos ya han podido demostrar que se trata de una práctica ancestral muy eficaz, aún quedan numerosas cuestiones por resolver. Cuestiones como sus impactos en los sistemas fluviales de alta montaña, las razones por las que se han conservado durante siglos repletos de cambios sociales, o si pueden o no ser replicables en otros sitios. Esto lo examinamos principalmente a través de investigaciones hidrogeológicas que nos permiten entender mejor el recorrido que hace el agua a través del subsuelo hasta que sale a la superficie. Además, medimos y modelizamos cuánta agua fluye por las afequias, ríos y manantiales para así hacernos una idea sobre el aporte total de la siembra de agua en regiones que sufren de un estrés hídrico recurrente. Todo esto implica mucho trabajo de campo, en el cual recorremos el monte de arriba a abajo para tomar muestras de agua, medir caudales o parámetros importantes como puede ser el contenido en sales o la temperatura del agua. Para ello, no tan solo colaboramos con otros científicos, sino también con las comunidades locales que son los verdaderos protagonistas de esta práctica. En fin, con esta investigación pretendemos proponer esta técnica como una solución basada en la naturaleza que nos permite ser más resilientes frente a los cambios climáticos del futuro. Yo investigo. Yo soy CSIC. Yo soy CSIC. Yo soy CSIC. Yo soy CSIC.